Ducar mi ne mico, ducar mi ne mico, ducar mi ne mico, con tres sabino tak bide Ducar mi ne mico, ducar mi ne mico, con tres sabino tak bide Che du carmine miko, du carmine miko, du carmine miko, con el sabino taq mide Che du carmine miko, du carmine miko, du carmine miko, con el sabino taq mide Che du carmine miko, du carmine miko, du carmine miko, du carmine miko, con el sabino taq mide ¡Millá! 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 Mi ja, mi ja, mi ja Mi ja, mi ja, mi ja I know you are one, know you are one day Anonyuawa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!